¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido. Victoria 2-1 ante el Mirandés en la jornada número 3 de la Liga Smart Bank. Ahora mismo podemos decir eso de Abraham Paso al líder porque estamos encabezando la segunda división española. Eso sí, de una manera virtual porque aún faltan por jugarse muchos partidos. Pero bueno, 7-9, un promedio bastante, bastante, bastante aceptable. Diría que incluso muy bueno, seguimos invictos. Y además, el primer tiempo de hoy puedo, para mí, confirmar que fue, seguramente, de la época gallego, la mejor primera parte que yo haya visto. Increíble. Tanto físicamente, tácticamente, en ocasiones, en presión, en no sufrir en exceso, en defensa, brutal la primera parte. Yo para mí, os lo digo, en la época gallego, la mejor primera parte desde que él está aquí. Antes de meterme en materia, me gustaría pediros que si podéis, dejéis un me gusta, que compartáis el vídeo, que os suscribáis. Abajo en comentarios, evidentemente, dad vuestra opinión. Y Twitter, Instagram y Twitch, seguidme. Twitter, patola inmediatez. Instagram, pa' los posibles post y Twitch, porque se viene un cierre de mercado épico. Estaremos haciendo directos desde hoy hasta el día del cierre, constantemente cubriendo todo lo que puede ir sucediendo. Y, os digo, no puedo decir mucho, pero, si es verdad lo que me están diciendo a mí, en tema Sporting va a haber un bombazo. O sea, va a haber un pepinazo que vamos a flipar absolutamente todos. Eso sí, complicada la operación, pero vamos, tenita. Hablemos del partido. Gallego salió con la misma alineación haciendo un par de cambios, que fue meter a Puma Rodríguez por Gaspi y meter a Pedro de titular por Nacho Méndez. Brutal, la primera parte fue increíble. Para mí, vuelvo a repetir y no me cansaré de repetir, tuvimos la mejor primera parte de lo que va de temporada. O sea, una burrada de ocasiones, una burrada de ocasiones de todos los colores, de Yuka, de Aitor, del Puma. Bueno, la banda izquierda Puma-Kravetz hoy fue un escándalo. La primera parte fue una auténtica burrada lo que jugó esa banda. Grajera hoy en el medio del campo parecía Vieira fusionado con Gattuso. Todo lo que cortó Grajera hoy, Pedro, era pirlo. O sea, increíble lo que funcionó hoy. La sala de máquinas Grajera, Pedro, con Villalba por delante cayendo una banda, cayendo a la otra. O sea, Villalba dio un show hoy de movimientos. Yuka hoy estaba desquiciado, ¿vale? Vamos a empezar hablando de Yuka. Y vamos a intentar tocar un poco un tema que creo que os puede interesar. Yuka hoy andaba desquiciado. Los que estuvisteis en el campo lo veríais. Y los que estabais en la tele, o viéndolo conmigo en YouTube, en Twitch, perdón, también. O sea, era una locura. El pavo andaba abraciando a todo el mundo, pegándose con los postes, tirándose contra el linier. Estaba envenenado, envenenado, envenenado. Tuvo ocasiones que casi mete un golazo con la derecha un bombazo que rozó la escuadra. Otra que se tiró medio de volea, medio de chilena, que la sacó un pavo que... Bueno, sacó el portero después de un buen palmeo. Pero, 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 pero estaba desquiciado el pavo. Y ahora creo que hay que hilar un tema, porque cuando se hizo la sustitución en televisión no se vio, pero luego me lo dijeron, el pavo salió con una actitud muy de despedida. Muy de despedida. Y, por otra cosa que me dijeron, fue todo casa. El pavo estaba desquiciado porque quería despedirse del Molinón marcando gol. No marcó gol. El equipo ganó, lo cual tuvo bien. Y el pavo se va a volar del Sporting. O sea, como sea esa concatenación de hechos todo una puta realidad, vamos a flipar con el bombazo que pueda haber. O sea, por Yuka ya sabemos que mínimo Rico dijo 6 kilos. Con esos 6 kilos pueden pasar cositas. No voy a decir mucho más porque estoy en el pospartido y para eso habrá que hacer otros vídeos. Pero suena a despedida de Yuka hoy. Suena a despedida de Euros Djurjevic del Real Sporting de Gijón. Se despide sin gol. Después de hacer un partido bueno, con sus luces y sus sombres, con sus ides de pinza, con sus actitudes más o menos replochables. Mucha gente decía que se estaba pasando de increpar a los compañeros. Sí que es verdad que, por ejemplo, regala ahí un gol en una jugada Puma con Krabes y el pavo puso se a rematar con la zurda Pasuy de Caño. Les más difíciles, volvemos a lo mismo, Yuka. En les difíciles, ¿y dónde lo hace bien? ¿Y dónde saca lo bueno? Y en les fáciles, ¿y dónde lo falla? Entonces, bueno, en cualquier caso, yo creo que el balance de Yuka hoy fue un partido bueno. Un partido bueno de mucho trabajo y demás. Quiero destacar lo que hablábamos. La banda izquierda, espectacular. Krabes-Puma, para mí hoy me encantó. Esa banda izquierda me encantó. Recordad que para Girona no tenemos ni a Puma, ni a Guille, ni a Yuka, que va con Montenegro. Y, a lo mejor, incluso antes de ir con Montenegro, ya no siguen el Sporting porque el mercado se cierra antes. El mercado. Guille-Rosas, lateral derecho hoy. ¡Qué partido de Guille! ¡Qué partidazo se clavó Guille-Rosas, macho! ¡Qué partidazo, hermano! Bueno, Guille, es que os digo hoy, sobre todo la primera parte. Yo hoy, de verdad, solo puedo decir que tuvo bastante mal a Hitor porque es que se veía en el campo que parecía que estaba por allí un zombie. Y luego, Marvaliente, que lo pudo que tuvo que intervenir, fue para hacer una falta. Una vez que lo encararon, hizo una falta que casi nos cuesta un penalti porque la hizo al pixel de la línea. Que en la primera parte hubo una jugada que remata un pavo completamente solo, que sale fuera por poco. Y era la sumarca. Pero también tengo que decir que en el gol que marca Babin, el que lleva el balón dentro del área de cabeza, para que luego Babin se gestione un boleón de la hostia, y es Marvaliente. Entonces, bueno, al final, yo de verdad, no entiendo que juegue Marvaliente antes que Berrocal o que Borja. Primero que Borja, porque viene de hacer Borja un temporadón. Y después que Berrocal, porque en teoría tiene que ser buen central, aunque aquí no lo sabemos todavía porque no jugó. Y bueno, Babin que metió un golazo de volea de locos. Un golazo que tuvimos 5 minutos de bar hasta los cojones. Que el bar estaba analizando ahí hasta el pixel del pixel del megapixel del minipixel. O sea, no me jodas, hermano. Que se veía que estaba ahí, pero alineadísimo. Yo según estaba en directo, digo, no, nos lo nulen. Tanto revisar, tanto revisar, nos lo nulen. Al final fue gol legal. Ya os digo que estaba como la rodilla del defensa con el pie de Babin. Lo mítico, ¿no? Que al final el gol, bien después de que el balón haya pasado, haya rematado un defensa. Pero bueno, en el inicio de la jugada era la duda. Y luego, bueno, tuvimos un golazo de Pedro. Pedrín cogió, dijo, mira, ¿sabes lo que te digo? ¡Bum! Ahí la tienes. Sácala, sácala de dentro. Un golazo increíble. Un golazo brutal. Un golazo de Pedro. De que la petardea como su puta madre, un máquina. Y luego, bueno, el gol de ellos viene de una falta que no oye falta ni siquiera. Que no oye falta. Una falta que precisamente no oye falta. Pero bueno, una falta random. Un centro random. Un remate que queda el balón muerto dentro del área. Y un tío sin marca que la empuja. O sea, Mariño ahí no puede hacer absolutamente nada porque está vendidísimo. Al final, bueno, supimos gestionar un poco el tiempo. Y vamos a tocar el tema de todos los postpartidos. Que yo creo que siempre os lo digo, sea cual sea el resultado. Los cambios de Gallego. Yo Gallego hoy otra vez que no sé por qué. Tarden en hacer los cambios. Es que a ver, yo pienso, yo pienso. Tienes a Grajera con Amarilla. Tienes a Mar Valiente con Amarilla. Tienes a Guille Rosas con Amarilla. Tienes jugadores que están arrastrándose por el campo como Aitor. Los dos primeros cambios que haz, yequitar a Villalba y Aitor para meter a Gaspi y a Nacho Méndez. Vale, véelo bien. Villalba corrió muchísimo, perfecto. Pero esos dos cambios, házmelos un poco primero. Que a Aitor lleves viendo a Luqueta arrastrándose todo el tiempo. Sabes que la semana que viene no vas a tener a Guille Rosas porque va a estar con la selección. Nota contra Girona. Coño, tienes a Guille con Amarilla. Mete a Bogdan que juegue 10 minutos. Continuos o 12 o 15 para que vaya rodando un poco. Que no creo yo que vaya a pasar nada porque Guille después de correr como un mastodón te descanse un poco. Tienes con Amarilla a Grajera. Que te vas cascando es un partidazo brutal. Perfecto. Pero joder, tienes a River ahí. Que también tienes que ir metiendo Luqueta que vaya ganando minutos. No creo yo que pase nada porque River y 10 minutos. No creo que pierdas el partido porque a River y 10 minutos. Y lo mismo con Mar Valiente. Tienes Luqueta en Amarilla. Estás viendo que hay el que te flojea atrás. Coño, pues refuerza con Berrocal. ¿Sabes? O con Borja. Mete a uno de los dos. Tienes a Craves que corrió como su madre. Tío, tienes a Pablín también. Mete a Pablín. No sé, no te digo que hagas todos esos cambios. Dígote que tienes alternativas. Al final lo que hizo fue meter a Pablo Pérez por Yuka en el 93. Metió a Campuzano por Puma en el 90. Que dices tú, son cambios para perder tiempo. No son cambios para dar minutos a los chavales. Joder, que los guajes también dirán. Oye, amigo, Dios, 2-0 en casa o 2-1 jugando bien. Dame algún minutín. Tienes a todo el equipo enchufado. Pero bueno, la gestión de los cambios de Gallego creo que sabemos todos como ye. Y para mí ye el gran hándicap que tiene. Un poco más. ¿Querréis que os hable del tema Yoni? ¿Querréis que os hable de más historias? Bueno, al final. Ayer salió Cuba, cedido a Laika Larnaca, si no me equivoco, a Chipre. Desde aquí deseo, sobre todo, muchísima suerte. Que tenga muchos minutos. Excesión, pero automáticamente tuvo una renovación previa a la operación. Esperemos que tenga minutos, que se fogue a muerte. Y ahora va a llegar Pichu Cuellar. No sé si lo anunciarán hoy de noche, mañana. Pero bueno, Pichu Cuellar... Está firmado. Ya os lo digo yo 100%. Y falta pues eso. Que Álvaro Vázquez sea oficial ya el traspaso en la India. Si no me equivoco, debe estar viajando ya para allá para que salga toda la operación. O viajando, o preparando toda la historia para ir para allá. Llegará un delantero. Seguramente pueda ser que salga otro delantero y que llegue otro delantero más. Y que probablemente salga otro jugador y llegue otro jugador u otros dos. Yo hasta ahí puedo leer. Y es lo que hay. No hay mucho más. Estos días van a ser de locos. Os repito, seguidme en Twitter e Instagram. Porque ahí es donde voy a estar más al toque my king. Y en los directos de Twitch que hablaremos de todo esto y demás. Aparte de todo el fútbol internacional. De los casos en Bappé y todo lo que pueda pasar. Que se jalan para el PSG y la de Dios. Pero bueno. En fin. Pospartido finiquitado. Tres puntazos. Todos contentos. Todos alegres. Ahora tenemos tres bajes muy sensibles. Puma, Yuka y Guille. Para el partido contra Girona. Próximo viernes estaremos en directo en Twitch. Derby ya. Contra Girona hay un derby. ¿Sabes lo que te digo? Ahora ya tengo que ponerme toda la semana a aguantar a los del... Dije... Perdón. Dije Girona, ¿no? Gerona. Gerona. Incluso podríamos hablar de qué podemos tratarlos. Así, de colegueo ya. Porque ya somos como colegas. Manchester City B. Pero bueno. Vamos a empezar poco a poco. Que tampoco quiero yo. Que ya empiecen de sábado a tocarme los cojones. Vale. Vamos a ir con calma. Un abrazo a todos los que estáis ahí. Muchísimas gracias por acompañarme en cada directo. En cada pospartido. Leo los comentarios. Os leo en redes. Va a arder toda esta movida. Se va a prender la wea. Y a lo mejor si tenéis algún petardo por ahí. Guardad los petardos. Voladores. La descarga y móviles de estés. Vale. Venga. Un abrazo a todos. Chao.